Allá vamos Xbox One, la nueva consola de Microsoft que sale hoy mismo día 22 de noviembre de 2013 en muchos países del mundo, entre ellos España Y que vamos a hacer aquí, pues como ya ponen el título, un unboxing de la consola Es la edición Day One, ya sabéis, esa edición que solo se podía conseguir pues si la reservabas pronto Que tiene FIFA 14 descargable incluido No me ha hecho ni pizca de gracia que aparezca de esta forma tan grande y tan destacada en la caja del juego Pero bueno, no se puede hacer nada para evitarlo Pero claro, no sé, una consola el día uno no tan digamos importante que te aparezca en prácticamente la mitad del frontal y de la parte trasera La cara toda de un juego, por mucho que sea FIFA o me da igual que sea Forza o Rise, me da igual que sea, me parece bastante horrible Pero bueno, hay que lidiar con ello y no se puede hacer nada para evitarlo Lógicamente es publicidad porque lógicamente pues esto atrae a la gente como es normal Así que bueno, me he permitido el lujo de cortar ya los plásticos para directamente abrir la consola Así que vamos a ello, de hecho me quedan dos, no, ya está, vale Vamos a abrirla por primera vez, yo aún no he podido jugar a la consola Como si lo hice con Playstation 4 Pero con Xbox One no he tenido la oportunidad Así que de hecho ni siquiera he tocado el mando Vamos a ver como es, allá vamos con este unboxing Xbox One Imagino que habrá que sacar esto Vamos allá, vamos a hacerlo con calma Con toda la calma del mundo Exacto Ah, vaya, vaya, me alegro, me alegro, vale Esta es la caja original, vale Vamos a cerrarla Esta es la que yo quería Esto es solo un cartón, vale, vacío para temas como eso de publicidad que comentaba, ¿no? Porque lógicamente el tema de FIFA trae mucho en Europa Pero bueno, afortunadamente veo que la caja, vale, la caja de dentro, la caja original Pues es la misma, que es diafana como tiene que ser Xbox One y nada más, nada de juegos y nada de historias Vamos a ver qué contiene esto ¿Qué contiene esto? Vamos a tumbarlo aquí Y parece que lo primero con lo que nos encontramos es con el nuevo Kinect Vamos a sacarlo de aquí con calma Con toda la calma del mundo Y aquí tenemos el nuevo Kinect Pues nada, este es el nuevo Kinect con sus plastiquillos que vamos a ir quitando ya con suavidad Vamos a hacerlo con calma Me encanta el tema de quitar plásticos a productos electrónicos nuevos Es una gozada Vamos a dejarlo por aquí, que ahora no vamos a acentarnos en esto Y aquí tenéis Kinect, sin más, vale Este es el nuevo Kinect Que bueno, tiene un diseño parecido al de la consola Bastante distinto al del primer Kinect Ya sabéis, el tema de obligarte a comprar Kinect Pues es una de las polémicas más grandes que Microsoft no ha sabido, no ha querido, no ha podido evitar Hombre, francamente, ya veremos cómo funciona Yo quería darle una segunda oportunidad Vamos a ver cómo está este Kinect 2.0 Que al parecer es mucho mejor que el primero Pero creo que el problema del primer Kinect no era el tema de lo bueno o malo que fuera Porque la tecnología era muy buena, sino que básicamente los juegos no la aprovechaban Porque parece que no les salía rentable o lo que sea A ver si con todas las One de serie con Kinect Pues esto cambia, ya lo veremos Y nada, vamos a dejarlo por aquí Luego ya ponemos todo en esta mesilla Y vamos a lo importante Imagino y espero Bueno, aquí está para empezar el código de descarga de FIFA 14, ¿vale? Que bueno, viene descargable, no viene en versión física Y nada, será lo primero que haga una vez actualizar la consola Para dejarlo ya bajando Pues imagino que ocupará 8 o 9 GB Así que tampoco será mucho Más, bueno Una de las cosas también que fueron polémicas en su día Vamos a hacerlo Voy a quitar esto de aquí Que quizás es un muerto que no merece la pena tenerlo aquí delante Soy muy malo haciendo unboxings Pero bueno Voy a dejar la caja aquí Y voy a empezar a poner todo lo que voy sacando aquí Empezando por Kinect Y bueno, lo que decía, ¿no? Este es el headset, el micrófono Que en principio no iba a venir de serie con las consolas Porque decían que con Kinect ya bastaba Que no digo que sea mentira Pero bueno, afortunadamente rectificaron Y lo incluyen con todas las versiones de la consola Este headset Que comparado con el de PlayStation 4 Pues la verdad que está muy bien Aparecerá mejora mucho también el tema de la calidad del audio No tanto por el tema del headset Que pues será baratillo, ¿no? Pero bueno Sino por el tema de las comunicaciones Que es bastante más claro que antes Que la Xbox 360 original Y nada, este es el headset Bastante, pues eso Tiene pinta de ser bastante normalillo Nada del otro mundo Pero bueno Desde luego comparado con lo que ha hecho Sony con PlayStation 4 Que es un poco de chiste regalar eso Pues bueno, no está mal No está mal Vamos a dejarlo por aquí Y seguimos Seguimos con más papelajos Papelajos Bueno Imagino que esto será todo tema Eso es De instrucciones y publicidad ¿Vale? Sin más Aquí tenemos una pegatina en forma de De logo de 360 Bueno, de 360 de Xbox, perdón Esto es un código QR No voy a mostrar el código Aunque ya lo habré ya Imagino que he canjeado Cuando lo veáis Esto es exactamente Os lo voy a decir Básicamente no sé para qué es este código QR Si os digo la verdad Ah, vale Son 14 días de gold Bueno, sin más Nunca viene de más Ya sabéis que ahora Quinet puede reconocer los códigos QR ¿Vale? Estos códigos Es más ¿Qué leches? Para el primero que lo pille Yo no lo voy a canjear Este es el código ¿Vale? Para el primero que lo pille 14 días Que yo tengo ya un montón de tiempo Comprado Pues nada Para él ¿Vale? Y ya sabéis que ahora Quinet puede reconocer estos códigos QR Y directamente Sin tener que meter los 25 dígitos Que es un coñazo 25 caracteres Pues directamente Lo enseñas a Quinet así Como si fuera una cámara normal Y pues lo detecta Y canjea el código ¿Vale? Más códigos QR Voy a mirarlo este Antes de enseñarlo ¿Vale? El del logro exclusivo ¿Vale? Esto es un logro de la versión de I1 No lo voy a enseñar por si acaso Que este sí que lo quiero Que es una tontería Pero bueno Nunca está de más Instrucciones ¿Vale? Nada de otro mundo Y empezamos ya con los cables Cable de corriente Cable de corriente normal y corriente ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí Y en breve llegaremos al mazacote De la fuente de alimentación Aquí está Esta es la fuente de alimentación Bastante más pequeña Que la de 360 Pero aún así es incomprensible Que con una consola tan grande Pues La fuente de alimentación Este fuera Sobre todo comparado con PlayStation 4 ¿No? Que es una consola más potente Más pequeña Y no tiene la fuente externa ¿No? Es un poco Incomprensible desde luego Yo no lo entiendo No es que moleste Porque una vez la tengas ya Pues instalada No pasa nada Pero es bastante incomprensible La verdad Vamos a dejarlo por aquí Y ahora creo que llega ya Lo bueno Bien Por fin Por fin señores Aquí está el mando Que por primera vez Lo voy a tocar Por primera vez Lo voy a usar Vamos a ver Hostia tú Wow Ha cambiado más Ha cambiado más de lo que pensaba Respecto al de 360 Ha cambiado bastante más De lo que pensaba Bastante más de lo que pensaba Espectacular Espectacular Tengo muchas ganas de usarlo Tiene una pinta tremenda Tiene una pinta tremenda Tremendamente elegante Muy bonito Y parece por supuesto Tan cómodo Como el de 360 Que para mí es el mejor mando Hecho jamás Espectacular Me ha encantado Y bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que esto es el tema De la fuente de alimentación Del Kinect Sin más ¿Vale? Bueno no Miento Eso está aquí ¿Esto qué puede ser? Ah Es el cable HDMI Viva yo ¿Vale? Es un cable HDMI No mal y corriente ¿Vale? Sin más Aunque ya Con los que tengo ya Pues no necesito más Y ahora sí que sí señores Pasemos 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 a lo que todo el mundo Estaba esperando En especial yo Que es Esto Que voy a dejar ahora mismo aquí Lo siento fuente Pero te va a salir de aquí Que me molestas Gracias Y esto señores Es la Xbox One Que por primera vez Voy a tener el gusto Y el placer de ver en directo Incluso Ya no digo tocar Sino ver Está muy bien empaquetada Faltaría más Que para algo vales 500 euros Y poco a poco La vamos descubriendo Señoras y señores Con todos ustedes Xbox One Vamos a Indagar en ella Pesa mucho Yo diría que casi tanto Como la Xbox original Que ya es decir Tiene un diseño para mí Muy bonito Y eso que no me gustaba Al principio Pero da sensación de máquina Que es lo que yo le pido A estos cacharros A mí estos temas de Que si diseño Que si digamos Fusionarse con los muebles Y demás A mí no me hacen gracia A mí me gusta que las máquinas Tengan aspecto de máquina Como es este caso Es un bicho grande Que se ve que dice Bueno esto tendrá dentro Lo que sea Pero ves que es una máquina Y eso es lo que más me gusta Aquí tenemos las conexiones traseras Que bueno Ya las tengo ya Más que bien sabidas De tanto ver Y de tanto informarme Sin más Lo más destacable Ya sabéis El tema del HDMI in Para conectar cualquier tipo De aparato Incluido en la Playstation 4 Que es un poco absurdo Pero bueno Ahí está la opción Y nada Pues esto ha sido el unboxing De Xbox One Que lo vamos a cerrar Con los juegos que me he comprado Voy a dejar la consola aquí Por supuesto en primer plano Voy a eliminar todo esto Soy muy malo Ya lo sé Haciendo unboxings Tengo que practicar más A ver si el de Playstation 4 Me sale mejor Dejamos el Kinect Que bueno Más o menos Pues es bastante protagonista Y dejamos por supuesto El mando Que me ha parecido precioso Precioso el mando Dejamos todo por aquí Así me gusta Mando Mando Por Dios ¿A dónde vas? ¿A dónde vas amigo? Lo dejamos ahí Que se vea bien Perfecto Y bueno Los juegos Bueno primero El tema del carga y juega ¿Vale? Para no tener que depender De pilas y demás Yo más que nada Lo compro para tener cable Opción de cable Tanto para la consola Como para el PC Así que bueno Me gustan más los mandos Con cable Que los inalámbricos Así de simple Y por eso Por eso prefiero tener esto Que tiene raíces Que ahora no sea Una conexión estándar Como Playstation 4 O Playstation 3 Que es un USB normal y corriente Pero bueno Ya sabéis que Microsoft Cuando se quiere lucir Se luce Como es este caso Que me parece increíble Que a estas alturas Pues tengamos que andar con esto Pero bueno Es lo que hay Y hay que pasar por el lado Sí o sí Es una pena Pero es así Eso sí Las pilas duran una burrada Igual que el de 360 Para eso no hay ningún problema Quiero decir No resulta caro Pero sí que es más incómodo Que tener pues Una carga de una batería Por un cable USB Normal y corriente Lo dejamos por aquí Que esto no interesa a nadie Y bueno Los juegos Que tengo Este ya lo enseñé En un vídeo hace unos cuantos días Ya sabéis que no es mío El Call of Duty Ghosts Vale No es mío Pero bueno Lo probaré Para ver que tal está la versión De Xbox One Y los primeros juegos Que me he comprado Para mí El Rise Que ha recibido unas notas pésimas Como ya se esperaba Pues al parecer es un juego Muy monótono y corto Es un espectáculo técnico Y al principio es entretenido Pero bueno Básicamente después de jugar un rato Ya no ves nada nuevo Y es muy corto Eso es lo que dicen Pero bueno A ver si es entretenido Y podemos pasar el rato con él Por muy corto que sea Juegos como Mirror's Edge O los Call of Duty O los Battlefield Al final nivel de campaña Pues son juegos también cortos Y no tienen por qué ser malos Pero bueno Al parecer este Rise Si que es un juego Que aparte de un tipo De espectáculo técnico Basado en lo que suelo hacer Caritec No hay nada más Al parecer no hay nada más que eso Así que nada Lo probaremos Ya se esperaba Ya se esperaba de este juego Que iba a ser Alguna cosilla de este estilo Pero bueno Es una pena Es lo que hay Más Death Rising 3 Vale Un juego también bastante polémico Por el tema de la resolución Que solo va a 720p No es el único juego Pero bueno Es lo que hay Y bueno Es seguramente el juego Que más nota recibido De lanzamiento de Xbox One Al parecer es bastante mejor Que las dos versiones anteriores Que de Resident Evil Y de Resident Evil Lo cual pues siempre es una buena noticia Al parecer pues es un juego Muy entretenido Muy largo Muy variado Y que realmente no te deja Digamos oportunidad Aburrirte Porque siempre puedes hacer algo A cada cual más absurdo Al parecer Las cosas que puedes hacer Pero bueno En eso consiste Un juego de humor De zombies Que siempre está bien Y nada Sabrá que probarlo ¿Verdad? Y para acabar Forza Motorsport 5 ¿Vale? Es la quinta entrega De esta famosísima saga De Turn 10 Que bueno Al parecer es tan Tan conservadora Como siempre Tiene menos circuitos Y menos cosas Que Forza 4 Pero al menos Están hechos todos Desde cero O eso es lo que dicen ¿Vale? Que están todos Hechos desde cero Que no son digamos Reciclados del 4 1080p 60 frames por segundo Vamos a ver Que tal está El problema Es que no se puede Jugar con volante Porque Microsoft En una tontería nueva De las suyas Pues digamos Que ha prohibido Entre comillas O se ha alimentado Una excusa Para que los volantes De 360 no funcionen En One Y tengas que compartir Uno nuevo Lo cual es extraño Teniendo en cuenta Que ellos no han hecho Ningún volante Si no han sido Otras compañías Pero bueno Ya sabéis Y al parecer Playstation 4 Tampoco va a ir muy fina En ese aspecto Y la mayoría de volantes Que funcionan en Play 3 No funcionan en Play 4 Y con Xbox 360 Y Xbox One No cura con todos No hay ningún tipo De excepción No hay ningún tipo De volante Que pueda funcionar Por no sé qué historias Que se han inventado Historias sin sentido Pero bueno Eso es lo que hay ¿Vale? Forza Motorsport 5 Y el ya comentado FIFA 14 Que venía gratis Descargable Con esta versión De One Pues nada Aquí tenemos ya Este unboxing Ya sé que no me ha quedado Muy bien Pero es que yo soy muy malo Para esto Y disculpadme por la voz Estoy hablando bajo Porque estamos ya de noche Y tengo la voz un poco tocada Pero bueno Es lo que hay Esto es lo que ha sido Y ahora queda lo más importante Que es por supuesto Instalar la consola Actualizarla Y ponerse a jugar Que para eso La hemos comprado ¿Verdad? Así que nada Muchísimas gracias Y toca disfrutar de esto Que es lo que más me ha gustado Sin lugar a dudas El mando me ha parecido brutal Así que nos veremos En breve Muchas gracias Por supuesto Vais a ver vídeos De todos los juegos Que me he comprado Faltaría más Y no pocos precisamente ¿Vale? Así que nada Adiós